Caminando por la vida Me perdió el corazón y ahora mi voz es la que manda Y ahora respira, mira hacia arriba, queda camino por andar Borra tus huellas, toma las riendas, solo es cuestión de caminar Caminando por la vida cantaré por el camino De las penas y alegrías me encontré con el destino Él me dijo bien, vea lo mejor, sé uno mismo Suspirar hacia adelante y no perder jamás el rumbo Caminando por la vida comprendí que lo importante No saber lo que uno tiene es saber lo que uno vale Que no es cierto es lo que cuentan tanto, tienes tanto vales Que no importa cuanto caigas lo más grande es levantarse Y ahora respira, mira hacia arriba, queda camino por andar Borra tus huellas, toma las riendas, solo es cuestión de caminar Caminando por la vida cantaré por el camino De las penas y alegrías me encontré con el destino Yo me dijo, vea lo mejor, ser uno mismo Suspirar hacia adelante y no perder jamás el rumbo Y ahora por ti, y ahora por mí, y ahora porque venga lo que tenga que venir Y ahora que la suerte está conmigo, que he decidido mi camino Yo te digo, olvida todo lo que importa, ser uno mismo Caminando por la vida cantaré por el camino De las penas y alegrías me encontré con el destino Yo me dijo, vea lo mejor, ser uno mismo Yo me dijo, vea lo mejor, ser uno mismo Caminando por la vida cantaré por el camino De las penas y alegrías me encontré con el destino Yo me dijo, vea lo mejor, ser uno mismo Expirar hacia adelante y no perder jamás el rumbo